¡Aquí es el amor! Que marchi por vivir aquel amor Que fue mi bendición ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás? ¡Aquí es el amor! Que recuerdo que sus besos Con amor bendiga Que reconozca Tan siquiera un pedacito de su corazón ¿Dónde andarás? ¡Aquí es el amor! ¡Aquí es el amor! ¡Dónde andarás! ¡Aquí es el amor! 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 ¡Gracias!